Rosa linda, divina, mujer hermosa Que perfume es como aroma de ganty El color de tus mejillas es de rosa De tu boca brillan perlas a reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan Como estrellas y grosísimo color Tus ojitos sentimientos dan la vida Y al mirarlos me lo quecen de vacío Quiere mejor que, besame por Dios Amo me lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de un hered No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Tantos años de soñar con tu hermosura Y añorando por un rato ser feliz Tantos años de esconder esta ternura En mi mente solo guardo para ti Si mi vida me la pides con un texto Yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de dulcísima y pereza Yo paseaba por toda la eternidad Quiere mejor que, besame por Dios Quiere mejor que, besame por Dios Amo me lo menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de un hered No me digas no, déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar Esa breve dicha que soñé Así comenzamos, muchas gracias por ese aplauso Así comenzamos después Que va a disfrutar de la rosa brava con Vane Y como esta noche estamos de fiesta Y tenemos toda la música en Orfege de Vedero con Amorion Se van a bailar esa Se van a bailar cuando toque el acordeón y el bajo sexto Este es uno de los otros, el guapangueso ya El toro cosco Y ese de tambor a su apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!